De nuevo Toledio Falcama, un idilio de ya 36 años. Esta edición de confianza según la Junta con 189 expositores con casi 40 más que el año pasado que en 2015, pero que son números que podrían quedarse cortos para la edición de 2017. Un año que puede ser importante para la artesanía de Castilla-La Mancha. Ya lo avanzó el presidente durante el debate del Estado de la Región. Castilla-La Mancha y además Talavera será la sede del Centro de Formación de Artesanía de la Región. Pero es que además hoy ha dicho que la Junta va a promocionar la artesanía de Castilla-La Mancha en las principales ferias europeas de 2017 y que la segunda edición de Falcama Primavera será en Albacete.